¡Buenos días, tardes o noches migamáticos! Vamos con operaciones combinadas de potencias. He puesto aquí seis ejemplos y aquí tenéis recogidas todas las propiedades que vamos a emplear para que así no tengamos que ir buscando. Colgaré también en el blog una hojita con ejercicios y esto también estará. Si queréis no copiarlo lo tendréis allí. Empezamos con la primera. Ya sabéis que antes de hacer las divisiones que aparecen en esta cuenta tendría que operar dentro del paréntesis. ¿Y qué es lo que tengo? Un producto de dos potencias de la misma base. ¿Qué hacíamos? Se dejaba la misma base y sumamos los exponentes. Luego el resultado de este paréntesis será 2 y sumando exponentes serían 7 más el 1 que no está pero está escondido, 8. Dividido para 2 elevado a 3. ¿Qué me acaba de quedar? Una división de dos potencias de la misma base. Vamos aquí. División, se deja la misma base, el 2, y se restan los exponentes, 8 menos 3, en ese orden. Luego si alguien había escrito que esto sale 2 a la quinta, perfecto. Siguiente operación. 3 a la quinta al cuadrado, dividido entre 3 a la cuarta. Pues para poder operar aquí, primero hacemos la potencia de potencia. Tengo aquí la propiedad que dice que hay que dejar la misma base y multiplicar exponentes. La misma base es el 3. Y multiplicando exponentes 5 por 2 me queda 10. El dividido 3 a la cuarta y me acaba de quedar una división de potencias de la misma base que acabamos de hacer. Se deja la misma base y se restan en orden los exponentes. 10 menos 4, 6. Otra que tenemos bien. Siguiente operación. Aquí tenemos una división, después una potencia y una multiplicación. Empezamos como siempre por el paréntesis. Tengo una división de potencias de la misma base. Se dejaba la misma base el 5 y se restaba en exponentes. 3 menos 1, 2. Cuidado con esa. Pero fuera del paréntesis tengo un 3. Hay que tenerlo en cuenta para operar. Por 5 al cuadrado, que es este trocito final. Seguimos. 5 al cuadrado elevado a 3, potencia de potencia, se deja la misma base y se multiplican exponentes. 2 por 3, 6. Por 5 elevado al cuadrado. Y un producto de dos potencias de la misma base. Ahí lo tenemos. Se deja la base. 5 y se suman los dos exponentes. 8. Otro que hemos terminado. Siguiente operación. Aquí tengo una suma. Vamos a buscar. Y aquí no hay suma. Tampoco. 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 No hay ninguna propiedad para esta suma. Por lo que no nos tenemos que inventar el resultado. Lo que tengo que hacer es operar el 2 al cuadrado, que sabemos que es 2 veces el 2. 2 por 2, 4. Ahí lo tenemos. Y sumarle el resultado de la otra potencia, que es 3 veces el 2. 2 por 2 por 2 da de resultado 8. Si queremos hacer el resultado final, 4 y 8, 12. Si hay una suma, no tengo ninguna propiedad. Luego tengo que operar. Siguiente operación. Tengo aquí un producto y una suma. ¿Os acordáis de la prioridad? Pues antes que la suma, tengo que hacer el producto. Ahí lo tenemos. Producto de potencia de la misma base. Se dejaba la base y se suman el 8 y el 2. Que da como resultado 10. Y le añadiremos el 2 que viene a continuación. Si alguien le da por calcularlo, 2 elevado a 10 da 1024. Más 2, 1026. Ese sería el resultado de la operación. Y aquí os he copiado exactamente lo mismo, pero con un paréntesis. ¿Por qué? Para que veáis la diferencia que nos da el tener un paréntesis a no tenerlo. Aquí tengo que resolver primero el paréntesis. Mientras que en la otra operación, antes había que hacer el producto. Voy a escribir el 2 elevado a 8, que no lo tengo que tocar, y resolvemos la operación que hay dentro del paréntesis. 2 al cuadrado es 4, más 2, da el resultado 6. Si alguien quiere calcular el resultado final, queda 1536. Y con esto ya hemos hecho unas cuantas operaciones combinadas con las propiedades de las potencias. ¡Un saludo!